Yo creo que el alma es inmortal y creo que regresamos, somos polvo de estrellas. Maribel Guardia ha compartido una experiencia verdaderamente inquietante. Resulta que la actriz tuvo un sueño en el que pudo ver la visita de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril. Pero eso no es todo, pues él le adelantó cuándo será su propia muerte. Fue algo bonito, si más o menos me dijo como para cuándo, pero eso no les voy a contar. Lo cierto es que lejos de sentirse preocupada por la noticia, dijo estar tranquila y a la espera de que pronto pueda reencontrarse con su hijo. Y a mí en lugar de darme tristeza, pues todos nos vamos a morir. Hay que prepararse para eso. Yo creo que en nuestra cultura le tenemos horror a la muerte. Es más, habló abiertamente de las creencias que tiene en cuanto a la muerte, señalando que piensa que el alma es inmortal, lo que es una perspectiva muy reconfortante. Todo que regresamos somos polvo de estrellas, regresamos a Dios y yo sé que algún día voy a ver a mi hijo. La actriz también compartió que su enfoque en este momento es su nieto, priorizando verlo crecer y estar presente en su vida. Un gesto que revele el amor y la dedicación que Maribel tiene hacia su familia. Para darle amor, para disfrutarlo, porque me lo como a veces, ese chiquillo es un simpático, gracioso. En cuanto a la viuda de Julián, Imelda Garza, Maribel ha dejado claro que la apoyará en cualquier decisión que tome, incluso si decide rehacer su vida sentimental. Pues algún día de ahí será ley de Dios que ella rehaga su vida, pero no creo que ahorita esté preparada, yo creo que necesita tiempo para ella, para sanar. Sin embargo, parece que Imelda tiene una opinión diferente, pues a pesar de las palabras de Maribel, Imelda ha compartido que aún no tiene planes de reencontrar el amor en este momento. Es muy chistosa, pero yo la verdad ahorita es que no estoy pensando en eso, estoy pensando en mi carrera y en mi hijo. Esta historia nos muestra la complejidad de las emociones y creencias que rodean la vida y la muerte, así como la importancia del apoyo y la comprensión en momentos tan difíciles. La vida y el mundo del entretenimiento siempre nos sorprenden con historias únicas y llenas de significado. No puedo dejar que mi hijo me vea deprimida en estos momentos, trato de estar todo el tiempo bien para él. Pero bueno, en otros temas te cuento todos los detalles sobre la muerte de Brian Randall, el apuesto novio de la querida actriz Sandra Bullock. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.